Música La lectura de aprobación si procede por la vaca, si se va a hacer. La lectura de aprobación si procede por la vaca. La lectura de aprobación si procede por la vaca. La lectura de aprobación si procede por la vaca. La lectura de aprobación si procede por la vaca. La lectura de aprobación si procede por la vaca. La lectura de aprobación si procede por la vaca. La lectura de aprobación si procede por la vaca. La lectura de aprobación si procede por la vaca. La lectura de aprobación si procede por la vaca. La lectura de aprobación si procede por la vaca. La lectura de aprobación si procede por la vaca. La lectura de aprobación si procede por la vaca. La lectura de aprobación si procede por la vaca. La lectura de aprobación si procede por la vaca. La lectura de aprobación si procede por la vaca. La lectura de aprobación si procede por la vaca. La lectura de aprobación si procede por la vaca. La lectura de aprobación si procede por la vaca. consolidado en el año 2012. Esto ya sería previsto en el plan y el equilibrio de la carta por fin y la investigación del presupuesto del año 2013. ¿Alguna pregunta o alguna aportación al respecto? Es informe, no hay que votar. Pasamos al siguiente punto, que es el sexto, modificación de crédito 3-2014 sobre el presupuesto del Instituto Municipal de Bienestar Social. Le damos la palabra a la directora alcalde, responsable del Instituto de Bienestar Social. Sí, gracias alcalde. Se trata de, como dice el punto, el aplicar, el modificar el crédito, el presupuesto del Instituto Municipal de Bienestar Social, aplicando como suplemento de crédito los remanentes de tesorería procedentes del cierre, de la liquidación del ejercicio 2013. Esto de punto se viene con la aprobación por unanimidad en el Consejo Rector del Instituto, el último que se celebró recientemente, y los datos son un total de 99.000 euros que se reparten fundamentalmente, la gran mayoría, al empleo social, al programa del empleo social, repartido en dos partidas, una propiamente para los sueldos y otra para la seguridad social. Y la cantidad de 19.000 euros para otra serie de suministros necesarios para completar el presupuesto del Instituto. ¿Alguna pregunta o alguna apuntación? Sí. Tiene la palabra el cobertador del pueblo andaluzo. Gracias alcalde. Bueno, en este punto nuestros compañeros representantes del Instituto Municipal de Bienestar Social votaron a favor del mismo, puesto que el dinero a lo que se va a dedicar, el objetivo a lo que se va a dedicar este dinero sobrante al remonente va a ser el empleo social. Sin embargo, ya se manifestó en el Instituto que nos gustaría saber, y que no teníamos esa información, de qué partida vienen esos 194.000 euros que ha sobrado de remonente, de los cuales 93 o por ahí se dedican a liquidación de deudas, y estos 99 son los que se dedican a empleo social. Y luego, simplemente por curiosidad, recordar que en el propio informe de intervención dice que el Ayuntamiento cumplía cuando se aprobaron estos presupuestos los principios de gasto y de estabilidad presupuestaria, sin embargo, afirma que la modificación de crédito puede suponer que el Ayuntamiento incumpla el objetivo de estabilidad y que habrá que esperar el informe trimestral para pronunciarse sobre ello. Bueno, ¿de dónde viene esa cantidad? Pues fundamentalmente, según los informes técnicos que nos dieron en ese consejo rector, fundamentalmente del ahorro que se ha producido durante todo el año pasado, y sobre aportaciones, ingresos, imprevistos en ese ejercicio. Y lo segundo que era, que no... La estabilidad de informe. Ah, eso yo lo siento, pero me pierdo, ¿no? Eso no tendría que explicar intervención. Te lo comento yo, antes de lo que también diga la interventora, siempre que ya no ha pasado en alguna otra ocasión, quiere decir que un año generamos dinero y lo gastamos el año siguiente. Entonces, el año siguiente tenemos más gastos que ingresos, pero es porque hemos utilizado remanentes de gastos. Esto es lo más saludable que puede pasar, porque está gastando dinero de ahorro y lo está gastando a posteriori. Digamos, desde el punto de vista de administración o desde el punto de vista de Hacienda, es lo más saludable. Sin embargo, las normativas que hay son muy extrañas y coartan mucho, pero en principio, si el informe dice que puede entrar en no estabilidad, es simplemente porque estamos financiando, estamos gastando este año más dinero del que estamos ingresando. Y claro, si gastamos más, pues no cuadra, pero el gasto es que lo tenemos. No vamos al banco a poner ni es un déficit que tenemos. Si yo creo que es lo más sano que hay que gastar del ahorro que ya tiene que producir. Por lo tanto, hay que... pero lo más grave sería no gastar el dinero en temas sociales. Hay una cosa que se va al tema de... del tema de los préstamos, pero es por imperativo legal. No nos queda más remedio, pero también por la normativa que existe, el porcentaje, se tiene que dedicar que es el primer año que sucede esto. Es la última normativa de la última. En este tema, entonces, es algo que no se preveía y ha pasado. Esa cantidad, por ese imperativo legal, pasa a bajar deuda del ayuntamiento, que ya estamos bien, pero eso es lo que se marca. Por eso yo una vez comenté que los ayuntamientos que estamos cumpliendo se debía tener más flexibilidad, porque la norma debe de ir sobre los que no están cumpliendo bien. Lo que pasa es que como el déficit del Estado es jerérico de todas las administraciones, pues nosotros somos una administración más. Y, por tanto, todos tenemos que quitar la deuda, pero no nuestra deuda, sino la deuda del Estado, en este caso, ¿no? Y la deuda que tiene este país con los exteriores. Por eso es el... estamos... no somos una isla y tenemos que cumplir con eso. Pero yo creo que es mejor gastarlo, porque si no lo gastamos y va todo a reducción de préstamos, pues son sueldos que pierde la gente. En este caso. Entonces, siempre que tengamos un superávit deberíamos de reinvertirlo en aquello que sea lo más social posible, en este caso. Y distintamente que tengamos que cumplir con aquello que va al tema de ir quitando deuda, pero eso es porque tenemos que cumplirlo. Yo creo que no debería de ir todo a quitar deuda, sino que la propuesta que se trae aquí, que al menos todo aquello que podemos sea para el gasto social y fundamentalmente que lo que más está demandando la ciudadanía es el tema de empleo, que vaya a por el empleo. Y te digo, vamos, es importante que la advertencia que hace la interrectora, y si quieren corregir si no es así lo que estoy diciendo, es porque, claro, estamos gastando en este año un dinero. ¿Qué pasa? Que si en el año gastamos menos de lo que ingresamos, pues tenemos equilibrio. Pero tenemos que gastar en el Instituto de Obligación Social todo lo que podamos gastar, todo lo que se nos permita gastar. Y una duda. Siendo un tema tan importante el empleo social, ¿por qué esperamos a que haya ahorro para hacer modificaciones de crédito y emplearlo? ¿Por qué no se presupuestan desde un principio en el propio presupuesto general? Sí, porque hasta que no se produce la liquidación del presupuesto, cuando se produce la liquidación del presupuesto y vemos que ha habido más ingresos o ha habido un ahorro, pues entonces es cuando ya se hace la fotografía sobre la cantidad de dinero excedente que podamos tener. ¿Cuál es el riesgo? Que presupuestemos al límite. Realmente, verdaderamente, somos cautos. Creo que somos, y yo creo que es un planteamiento que se hace desde el origen, desde la propia intervención. Cautos es no ir, no presupuestar los ingresos más de lo que tiene la auténtica seguridad de que van a ingresar, incluso peldañitos por debajo, y no presupuestar gastos por debajo de lo que realmente vas a hacer. Siempre es lo contrario de lo que les pasa a los equipos de fútbol, les gastan más de lo que presupuestan. Nosotros tenemos que intentar siempre, por todos los medios, de tener un rigor presupuestario, un rigor económico, que no se nos vaya a déficit. Es preferible que vaya, o menos de aquí para atrás, que vaya a superávit, porque después de superávit podemos tomar la decisión de reajustarlo. Es verdad que ahora sale esta normativa, pero esta, claro, esta normativa es nueva, no entra dentro de eso. Pero entender que todo esto es por una cuestión de cautela, de cautela por rigor presupuestario en este tema. Evidentemente, al menos cuando se presentan los presupuestos, por lo menos, desde mi punto de vista, la interventora hace un borrador, yo creo que totalmente ajustado. Es verdad que este año ha habido menos gasto en general, por ejemplo. Nosotros este año hemos tenido que pagar 285.000 euros de aquello del agua, del incremento duro del agua, normalmente para la concentración hidrográfica. Pues hemos plenqueado y eso lo hemos tenido que presupuestar durante todos los años. Y no se ha ido pagando. Entonces, el año pasado, ese dinero se abrió. Entonces, por eso, cuando vimos la liquidación de los presupuestos dentro de esto, había un superávit de en torno a 1.600.000 euros, aunque después tuvimos que hacer ese depósito. Estructuralmente teníamos eso, porque si no, hubiésemos ido al límite de las cosas, pues ahora tendríamos que buscar un depósito de dinero de 1.660.000 euros, que afortunadamente no lo tenemos que poner en términos positivos del año que viene, o sea, en superávit para el año que viene. Entonces, el presupuesto del año que viene sería desastroso si tenemos que buscar 1.660.000 euros de superávit. Eso significa bajar los gastos en esa proporción. Yo creo que la mentalidad de rigor presupuestario, yo creo que siempre es mejor, es positivo sobre y al límite en el tema presupuestario. Aunque desde el punto de vista yo creo que vamos al límite, lo que pasa es que después la cosa se torna con cierta seguridad que podamos tener en los presupuestos. ¿Más preguntas? Pues votamos entonces, ¿no? ¿Grupo de izquierda unida? ¿Grupo andalucista? ¿Grupo popular? ¿Grupo socialista? Pasamos al punto 7, que es aprobación por proyectos de actuación de interés público y social para el tratamiento de residuos de construcción y demolición por medio por charlusca, movimientos de tierra y excavaciones en el intento alcalde de urbanismo tierra. Bueno, como ya vimos en comisión, se trata de aprobar un proyecto de actuación para el tratamiento de residuos de construcción y demolición, para el tratamiento de escombros de obra que empezó a tramitarse en noviembre del 2011 y que está promovido por Charamusca, movimiento de tierra y excavación social limitada y que se ubica en el Pará de las Monjas, concretamente en la carretera de la Palmoja. La inserción del anuncio, que es lo que pone prácticamente fin al procedimiento, es de 30 de diciembre de 2013. Y una vez que ya ha herido también el informe preceptivo de la Consejería de la Junta de Medio Ambiente, donde se informa favorablemente condicionado a que realmente sea una ampliación de la instalación ya existente, porque la especial protección de los suelos en la vega de Guadalquivir de Genín, como sabréis por el PECON, no permite, o es muy instructivo, respecto a las actividades que pueden desarrollarse en él, que no sean agrícolas. Pero como se trata de una instalación preexistente que ya gozó de su autorización urbanística, creo que en el año 87, en el año 87, en el año 87 o 87, en el año 87, en el año 87, en el año 87, pues no presenta ningún problema puesto que tendrá durante eso, o una actividad a valor de la ya existente. Como digo, se trata de la parte del reciclaje de residuos de obra, que como sabéis, dos empresas de la localidad han promovido actuaciones en suelo normalizable para este tipo de plantas, por la problemática que se planteó cuando había que llevar los escombros a los centros homologados y el encarecimiento que se suponía para todo el tema de la construcción. Y, afortunadamente, pues ya contamos con dos legalizadas, ¿no? No obstante, será efectiva cuando se proceda a las cautelas que establece la LOGO, que no es el pago de la prestación compensatoria del 10%, la garantía del remontaje de la actividad por otro 10% y que se cumpla la exigencia de solicitar la licencia de obra en un año desde la aprobación que vamos a proceder hoy, si es así, ¿no? Se comunican los acuerdos a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y a los interesados, así como lo que se procede a publicación en el boletín oficial de la provincia. Una vez cumplido estos trámites, pues se entiende a aprobar definitivamente este proyecto de actuación en suelo normalizable. ¿Alguna pregunta o alguna aportación en este tema? Contamos, entonces, Grupo de Izquierda Unida, Grupo Andalucista, Grupo Popular, Grupo Socialista. Gracias. Pasamos al punto 8, que es aprobar la disolución del Consorcio Red Local de Promociones Económicas, Formación y Empleo de Andalucía mediante Acordo Pleno. La primera tinta alcalde tiene la palabra. Bueno, ya lo expliqué la Comisión. Formamos parte de este consorcio que ha recibido muchísimas ayudas a nivel europeo. Como sabéis, ahora mismo hay recortes, no hay ayudas europeas, para cursos de formación, becas para universitarios, principalmente para los que hemos utilizado este consorcio, para los pueblos que formamos parte. Y bueno, proponemos recortar, dejar de formar parte de todos los municipios, la disolución total de este consorcio, porque no recibimos subvenciones y para que no tengamos que hacer la aportación anual que venimos realizando como ayuntamiento. Ya resolvimos las dudas que hubo en comisión, y si tenía algo más, pues estoy abierta a hablar. ¿Alguna? Sí, perdón. ¿De cuánto era la cuota que poníamos? La cuota que venimos poniendo es la de 5.900 euros, está en el presupuesto al año. Este año no habíamos hecho todavía la aportación, pero sí tengo que decir que las cuantías que hemos recibido, estamos hablando en torno a 300.000 o 400.000 euros en proyectos que hemos recibido como municipios en años anteriores. Ya lo que pasa es que sí es verdad que como los fondos europeos se venían recortando, hemos recibido ADAPIME, Horizon... Bueno, el montante ha sido increíble de millones de euros que ha recibido este consorcio. Y todo perfectamente ejecutado y tramitado. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos que hacer bien las cosas y cada pueblo tiene que... No hay nada, digamos, normativa sobre la disolución de los consorcios y queremos hacerlo evidentemente de forma correcta y lo mejor es hacerlo por acuerdo de pleno de cada uno de nosotros para intentar que ahora en mayo ya podamos disolver todos los ayuntamientos que forman parte. Entonces la secretaria del consorcio ha dicho que debíamos de acordarlo en pleno cuanto antes mejor para hacerlo bien y presentarlo en el Tribunal de Cuesta de Andalucía y hacerlo todo como marca la norma. ¿Una pregunta más? ¿Alguna aportación? Votamos entonces. Grupo de Izquierda Unida, Grupo Andalucista, Grupo Ocular, Grupo Socialista... Pasamos al siguiente punto, el 9 que es informe de alcaldía. Hay algunas cuestiones que... Le voy a dar la palabra al teniente alcalde responsable de seguridad por un tema, un hecho que es algo con la policía y bueno, me gustaría que... es una felicitación. Entonces que la hiciera en pleno en vez de hacerla personalmente el alcalde. Sí, es bueno. Gracias, Carmen. Reconocer cuando las actuaciones de este tipo se producen por los miembros de la policía local. Este hecho fue el día 11 de este mes. Fue en el río Meril, allí a la altura de la ciudad. Unos menores estaban jugando y se ve que uno cayó al río y fue arrastrado un poco y se agarró a un tronco que había allí. Fueron inmediatamente avisados los servicios tanto de guardia civil como policía local. En este caso, cuando llegaron allí los policías locales, vieron que el crío tenía un... Bueno, no se sabían claramente si tenía problemas de si se podía ahogar o no, pero sí tenía una tensión muy grande, ¿no? No había mucha profundidad. Pero en ese estado de nerviosismo que tenía, pues la gente pensó solamente en entrar en el río, cogerlo del tronco y sacarlo y después posteriormente llevarlo a su casa. Digo que habría que felicitarlo porque, bueno, aunque está dentro de sus funciones, pero en este caso concreto, pues a lo mejor podían haber llamado a los bomberos y que fuesen los que entrasen, pero viendo las situaciones que se encontraba el chaval, pues decidió este agente. Su nombre es Fernando Robiotero y lo que traigo es para que se le haga un reconocimiento de pleno por este acto ha sido un puntual que creo que engrandece mucho a las funciones de la... o al cuerpo de la Policía Local de Palma de la Vida. Fernando Robiotero. Que, distintamente de lo que haya trascendido, fue policía local. ¿Quién hizo esto? No estamos de acuerdo. Vamos a felicitarlo por parte del pleno, en este caso. Bien. Pasamos a otro informe. Hoy me ha llegado trabajadores de Charabús que me han dado una información. me han dicho que están cobrando lo que va corriendo del tiempo y además se les está pagando parte de lo que... no todo lo tienen cobrado, sino se les va pagando parte del tema anterior. Creo que también hay motivos de alegrarnos de este tema, ¿no? Hemos estado estudiando el tema de la solitud de hacienda-hacienda, por el tema del séptimo de sanidad con los impuestos de la gasolina, que se pusieron en el 2003, ¿no? Y esto puede suponer un montante entre ocho y diez mil euros. Entonces, vamos a proceder a solicitarlo de la forma que hay que hacerlo. Sí, hay que acabar con la factura. Lo hablase poco a poco porque es un trabajo delioso y entonces, pero... Es bueno porque al final es un montante económico que merece la pena que el servicio de intervención pues se ponga con el tema, ya lo más hablado, a la directora y yo, y entendemos que es factible y que sería interesante para el ayuntamiento. Bueno, como sí. Y, por último, bueno, que sigo que Rafael Carlos de la Barrera se jubiló ayer y, bueno, que lleva creo que desde el año ochenta y tres en el ayuntamiento de una forma u otra. Bueno, desde el punto de vista, yo voy a expresar mi agradecimiento a su trabajo, pero también informó que va a ser sustituido por Ezequiel Tomínguez León, que es una persona de calle, un trabajador que conoce bien porque todo el tema de infraestructura y servicios públicos, etc. Y que podría ser un buen trabajo. Una cosa que le corresponde a la alcaldía, pero lo quiero comunicar y hacerlo saber en este caso. Hay una urgencia que es el tema de una modificación también del presupuesto del Parlato Municipal de Cultura, en este caso, ¿no? Le damos la palabra al presidente alcalde para que nos explique y ya podamos meterlo a urgencia al presidente alcalde de Cultura. Sí, se trata de... Es que no estuve en comisión y por eso no tengo... Supongo... Bueno, no se vio en comisión, ¿no? Si viene por urgencia. Vale. Bueno, pues se trata de lo mismo que hemos visto en el Instituto Municipal de Bienestar Social, la aplicación de los remanentes de tesorería procedentes de la liquidación de ejercicio 2013. Creo recordar que eran 29.000 euros, puede ser, 29.000 y pico, ¿no? O 28 y pico. El montante y la propuesta que traemos es aplicarlo íntegramente a los gastos que se producirán en la Feria del Teatro de este año, 2014. Ya he terminado de explicarlo, digamos, la urgencia. La urgencia, ¿qué? Porque se reunió después de la comisión informativa, ¿no? Exactamente. La Junta Rectora del Patronato se vio después de la comisión informativa de bienestar social, se celebró después. Y la urgencia es que mientras antes, como esto tiene un mes por lo menos de exposición al público y demás, no se puede disponer de ese dinero hasta entonces, pues para poder disponer lo antes posible de ese dinero y poder proceder a la programación de la Feria del Teatro. A tenor de los ingresos y la perspectiva que podemos tener desde otras entidades, empresas, instituciones, pues, en fin, podemos... O sea, es que, de cualquier forma, el sobrante del año pasado también se reinvestió en la Feria del Teatro y este año es bastante menos, amor. Bueno, como... Algunas preguntas... Bueno, primero sometemos a urgencia, si os parece, el grupo de izquierda unidad, el grupo andalucista, el grupo socialista... Bien, como ya lo han terminado de explicarlo, bueno, pregunta o aportación... Tiene la palabra el portavoz del grupo andalucista. Gracias, alcalde. Vamos a ver si somos capaces o tenemos dudas sobre por qué se aplica ese remanente a la Feria del Teatro cuando el precedente de los presupuestos del año pasado, pues, nos llevaron, o nosotros vemos que van por otro sitio distinto. Me explico. El año pasado se presupuestaron 33.870 euros para la Feria del Teatro. Después hubo una modificación, como ha explicado el alcalde, y se incrementó, esos 33.000 euros, se incrementaron en 69.000 euros más. En total, 102.870 euros. En la liquidación de presupuestos del 2013, se nos dice que se gastaron de esos 102.000, se gastaron 45.000 euros. Y que hubo un sobrante, un remanente, de 57.000 euros. Es decir, que a la Feria del Teatro el año pasado, en el 2013, se le dieron 45.022 euros. Que fue lo que se gastó. Se le dieron más, pero lo que se gastó fueron 45.000 euros. Hablamos del tema de Arte Escénica, porque el tema de la Feria del Teatro después tiene muchas otras partidas, personal, publicidad... Pero hablamos de lo que es Feria del Teatro y Teatro en la Escena, ¿no? En el presupuesto del 2014, se presupuestan 52.000 euros. Es decir, una cantidad ya mayor de la que se gastó en el año pasado. Y ahora se quiere incrementar esos 52.000 euros en 26.000 euros más. Y lo que nos gustaría saber de este grupo es qué es lo que hay, qué es lo que ha habido, qué es lo que se ha modificado, lo que se tenía pensado, para incrementar esa partida cuando tenemos el ejemplo de que el año pasado, no se le ganó ni a gastar lo que se tenía presupuestado en el año 2014. Es decir, de los 52 se gastaron 45.000 euros y ahora quedaron incrementando 26.000 euros más. ¿Queda la palabra en este autor de la Escuela? Creo, José Luis, que no sé, esa cifra no me suena. Y entiendo, entiendo, sí, ya sé que están en el presupuesto, pero entiendo que no lo has visto por completo. El presupuesto de la Feria del Teatro no es solo la partida esa que se llama artes escénicas, sino que hay una partida de personal, otra partida de suministros varios, otra partida de seguros. No sé, no me lo sé de memoria, pero sé que hay muchos más conceptos. Sí decirte que exactamente no, porque de memoria no me lo sé, pero creo que cuando ahora hemos presentado en la última junta rectora del patronato que ha habido, que hemos presentado la memoria de actividades, donde se ha visto la liquidación y los gastos ya exactamente que se hicieron el año pasado en todas las actividades, y en concreto en la Feria del Teatro, que además tiene un capítulo aparte en esa memoria, pues creo recordar que fueron alrededor de 160.000 euros, ¿no?, varias historias. Alrededor de ese dinero es lo que en realidad se gastó el año pasado. Y a esa es a la cantidad, la cantidad que queremos acercarnos lo más posible este año, teniendo en cuenta que se nos han retirado algunas subvenciones que veníamos recibiendo anteriormente. Y la idea nuestra, y por eso es aplicar todo el remanente de tesorería a la Feria del Teatro, es acercarnos lo más posible a esa cantidad que vimos el año pasado, que era prácticamente la cantidad mínima por la que podemos sacar una Feria de las características del año pasado, de cuatro días, con todas las funciones, con la estructura habitual que venimos haciendo en los últimos años, de cuatro días. Y eso es lo que estamos intentando. No, pero los datos esos que tú has dado ahí del presupuesto no... no sé. Sí, tiene la palabra el portavoz del grupo andalusista. Vamos a ver. Aquí no hablamos del presupuesto, Roger. Estamos hablando de una modificación del presupuesto con una partida concreta, la 33.5.00226.08, que es la misma partida presupuestaria que cuando se liquidó en el 2013, se le hizo los datos que yo he dicho. No estoy hablando, además lo he dicho con la seguridad, que no solamente es esta partida del dinero de la Feria del Teatro, que hay otras muchas partidas más, lo he dicho. Pero hablamos de esta partida, que es lo que nos trae aquí a este pleno, porque es esta modificación de esta partida presupuestaria, no del montante de la Feria del Teatro. Y en esta modificación, los datos que he dado son los que te he dicho. Sí, es que todas esas partidas también son las mismas. Muy bien, pero es que eso es lo que tenemos nosotros aquí. Mira, liquidación de presupuesto. Y hay otra partida que viene, por ejemplo, publicidad y propaganda, que no es esta partida. ¿Qué es lo que queramos? Que lo que queramos, que lo que queramos. Pero la partida presupuestaria, pero que la partida presupuestaria es esta ahí. Pero que no. La partida presupuestaria es esta. ¿Qué es la que viene aquí? ¿Vale? Pues en el año pasado se le incrementaron 69.000 euros a los 33 que estaban presupuestados y se gastaron 45 de los 102.000 euros. En esa partida. En esa partida. Que es la misma que nos traen a la otra. No, la otra en un largo no está aquí. ¿Ve? 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 Eso será lo mismo o no será lo mismo? Aquí si queréis, se acaban. Mira. Arte de Cécnica. Prima del Seguro, por un lado. Arte de Cécnica. Atenciones protocolales representantes, por otro lado. Arte de Cécnica. Publicidad y propaganda, por otro lado. Arte de Cécnica. Otro pacto diverso, por otro lado. Arte de Cécnica. Otro trabajo realizado por otras. Arte de Cécnica. ¿Sigo? Hay muchas partidas. Y la que está vinculada a lo que nos trae aquí hoy. Es la 3350022608, que es la que yo he explicado. La otra tiene otra nomenclatura en el presupuesto. Aunque estén vinculadas. Y aunque sea todo lo mismo. Yo hablo de la que está aquí. Y creo que los datos están aquí. Lo que me gustaría saber. Y vuelvo a repetir la pregunta. Si ha habido algún algo que haría pasado. Que se nos explique. Para que se incrementen los 52.000 euros. Que estaban presupuestados en el 2014. Estos 26.000 euros de este recurrente. A ver. Déjame que lo explique yo. Pues si. Ah bueno. La Feria del Teatro. Actual. La que se está desamaneando. Con toda la autoridad posible que tenemos. Digamos ya la presión que tenemos en este momento. Vale 175.000 euros. 173. 178. Eso es lo que vale la Feria del Teatro. La Feria del Teatro. Se financia. Se ha financiado. Por. Enresa. El IMAE. El Instituto del Gobierno Central. La Junta Andalucía. El Instituto de la Juventud. El Ayuntamiento de Palma del Río. Primero. La Diputación. Y antes. Hasta la Caja Sur. Estas son las. Las entidades que siempre han participado. Y estas otras están mínimamente. Grandes. Bueno. Lo que pasa es que cuando hacen aportaciones. Que ha venido a menos las aportaciones. Por eso el Instituto tuvo que ir a más. El año pasado para que pudiese salir. Por ejemplo. Enresa. Ha dejado de. De financiar. El año pasado. El interior. Fue. El último. Eh. El Estado. El Instituto. A nivel nacional. También ha dejado de financiar. Eh. La Junta de Lucía disminuido. El año pasado disminuyó. Y la Diputación de Palma del Río. También disminuyó. El año pasado. Por eso. El Ayuntamiento tuvo que hacer frente. Pero las aportaciones económicas. No vienen siempre con los mismos conceptos. Por ejemplo. Alguna vez. Te dice la Junta de Lucía. Lo mete en sus presupuestos anuales. Y te dice. Da cantidad. Y da la cantidad. Otras veces. Te dice. El Instituto. O la empresa. La empresa. Te va a financiar. Técnico. Te va a poner en foco. Se va a hacer cargo. De un material. Entonces. Te financia. Facturación. Y otras veces. Te dice. A las compañías. Yo. Me voy a hacer cargo. De pagarle. A esta compañía. Esta. Entonces. Claro. Digamos que. Eh. La aportación del Ayuntamiento. Es lo flexible. Es lo que tiene que ir. A. Cubrir. Lo que no se cubre. En general. Si nosotros. Presupuestamos. X dinero. Y pagar a las compañías. Que será esa partida. Seguramente. Y la Junta ha decidido. De darnos. En especie. Dar una cantidad. Pagando directamente. A las compañías. O entonces. A ir sobre dinero. Y. Pero. En el contexto. De la feira del teatro. No lo tenemos en otro sitio. Porque la Junta de Ocía. No da. El dinero. En cantidad metálica. Por así decirlo. Entonces. Digamos que. Las partidas. Tienen que ser vinculadas. Y un año. Gastamos más. En una partida. Y otro año. Gastamos más. Desde otra partida. De inicio. La partida. Eh. Hay partidas. Que vinculan. Presupuestariamente. Hay otras partidas. Que hay que hacer modificaciones. Por decreto. Hay otras partidas. Que hay que hacer modificaciones. Por el pleno. Dependiendo. Si es. Cambio de capítulo. O cambio de. De. Que partida. En este caso. El rol. O la vinculación. Que tengan. Las partidas. Entonces. Eso es lo que pasa. Unos años. Eh. En una partida concreta. Gastaremos más o menos. En función. De lo que tenga aquí. A socorrer. El ayuntamiento. Por así decirlo. En este tema. Ese es. El cambio. El año pasado. Pues pudo. Eh. La. 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 Se hicieran cargo. De partidas concretas. De. De. Obras de teatro. Y a lo mejor. Ahí no se gastó todo el dinero. ¿Entiendes? Pero. ¿Por qué? Porque ya fue financiado. De forma directa. Por la. Junta de Andalucía. Pero tuvimos que ir. A completar. Donde no dio la Junta de Andalucía. Entiendes. El. El tema. Al final. Lo importante. Tanto dinero de gasto. Tanto dinero de. De ingreso. Y el dinero de ingreso. Y de gasto. Tiene que estar en torno. A ciento setenta. Y cinco mil euros. El año pasado. En total. Puso el ayuntamiento. Eh. En torno. A ochenta mil euros. Entre lo que. Hubo al principio. Más. Eh. Una modificación. De presupuesto. Que creo recordar. Que estaba en torno. A sesenta mil euros. Las modificaciones. Este año. Igual. No tenemos que hacer otra modificación. Del presupuesto. Dependiendo. De las aportaciones. Que nos hagan. El resto de. De las. Administraciones. Ese es el tema. Un saludo. ¡Ai! Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias. ¿Alguna duda más o alguna pregunta? Pasamos a votar entonces. ¿Grupo de izquierda unidad? ¿Grupo andalusista? ¿Grupo popular? ¿Grupo socialista? Gracias. Pasamos al siguiente punto que es el ruido de presunta.